Música Bienvenidos a su programa Guerrero Cumple Enterece de las acciones y actividades que realiza el gobierno del estado en beneficio de la población Acompáñenos El gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero se reunió con autoridades federales para solicitar apoyos y beneficios a favor de la población más necesitada El gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero se reunió en la Ciudad de México con el director general del Issste Jesús Villalobos López De la Comisión Federal de Electricidad Antonio Vivanco Casa Madrid De Pemex Juan José Suárez Coppel, con quienes acordó compromisos importantes que beneficiarán al estado de Guerrero Al reunirse con el director general del Issste, Ángel Aguirre solicitó la cancelación de los adeudos del gobierno del estado con el Issste Por concepto del sistema de ahorro para el retiro y del FOBISTE Convinieron la ampliación y modernización del Hospital del Issste en Acapulco, de las clínicas comunitarias en Ayutla, Lapa, Chilapa, Tixla, Lapehuala y la entrega oportuna de medicamentos También le solicitó de manera especial un programa del FOBISTE para la construcción de vivienda Y convinieron que pronto la Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero y el turiste Firmarán un convenio para fomentar una mayor afluencia de trabajadores al servicio del estado A los destinos turísticos de Guerrero, principalmente a Acapulco, Itztapas y Guatanejo y Taxco Después el gobernador del estado acordó con el director general de la Comisión Federal de Electricidad La cancelación y revisión de los abusos y cobros indebidos en las tarifas eléctricas La reactivación del alumbrado público en los diferentes municipios de la montaña y Costa Chica Que fueron suspendidos por adeudos Elaboraron un convenio con la participación de Hacienda y Crédito Público La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas La Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado Para establecer una tarifa preferencial en la región de la montaña de Guerrero Con el director de Pemex, el gobernador del estado Solicitó la pronta y urgente reubicación de las instalaciones de Pemex en Acapulco Ubicadas frente a la base naval de Icacos Ya que constituyen un gran riesgo para la población acapulqueña El director de Pemex asumió el compromiso de apoyar con productos petrolíferos Para asfaltar algunos tramos carreteros y avenidas de varios municipios del estado de Guerrero Para culminar su intensa gira de trabajo y a efecto de dar seguimiento al convenio que firmaron el pasado 1 de abril Cuando asumió la gobernatura del estado El gobernador Ángel Aquirre Rivero Se reunió con el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casabón Con la finalidad de ir concretando los diversos compromisos que asumieron al suscribir esos convenios La señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre Pone en marcha la primera jornada quirúrgica de catarata Al poner en marcha la primera jornada quirúrgica de catarata en el Centro Estatal de Oftalmología de Acapulco Donde se operarán a más de 100 personas de manera gratuita La presidenta del DIF Estatal Laura del Rocío Herrera de Aguirre Afirmó que esta es una administración humana y de puertas abiertas En el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero Aperturó el taller de prótesis y órtesis Del electroencefalograma que permitirá detectar trastornos en el cerebro Asimismo, la detención de enfermedades auditivas El programa de entrega de lentes y atención dermatológica Recorrió el Centro de Rehabilitación de Ciudad Renacimiento Graciela Rocha de Cervantes Que inauguró hace 14 años y que brinda atención a personas con discapacidad En la casa de día, Rosita Salas convivió con los adultos mayores Y visitó los talleres de psicología, danza y manualidades Así como las áreas médicas y de trabajo social También firmó un convenio con las fundaciones Banorte y Gruma Lo que permitirá la donación de 360 mil paquetes de suplementos alimenticios Con alto contenido vitamínico Que serán distribuidos en las zonas marginadas como la sierra y la zona musga Laura del Rocío también recorrió las instalaciones Del Centro de Desarrollo Comunitario Margarita Maza de Juárez Ubicado en la colonia La Laja Donde se comprometió que iniciarán el proceso de rehabilitación Y se pondrá al servicio de la comunidad para impartir talleres, cursos, eventos culturales y de capacitación La presidenta del DIF Estatal sostuvo una plática con esposas de policías y custodios Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Donde les externó su disposición de mejorar las condiciones de vida de sus familias Con actividades productivas, así como talleres de desarrollo personal El Secretario de Desarrollo Social David Jiménez Rumbo Toma protesta a nuevos funcionarios de esta dependencia El Secretario de Desarrollo Social David Jiménez Rumbo Anunció que los programas de Pensión Guerrero y Becas Prosigue Se pagarán a partir del mes de mayo Y continuarán con la misma solidaridad y compromiso para apoyar a la gente más necesitada Manifestó que en la Secretaría de Desarrollo Social Y mantendrán diálogo permanente con los diferentes sectores de la sociedad Con la finalidad de brindar un mejor servicio En un evento donde en representación del gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero Tomó la protesta de ley a Pablo Higuera Fuentes como subsecretario de Política Social Antonio Hernández Martínez como subsecretario de Promoción y Vinculación Social Y a Silvano Blanco de Aquino como director de acciones prioritarias Durante el acto protocolario que se realizó en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social David Jiménez Rumbo exhortó a los nuevos funcionarios a trabajar de tiempo completo Y poner su mejor esfuerzo para avanzar en el desarrollo de Guerrero La titular de la Secretaría de la Mujer, Rosario Herrera Realiza un taller en beneficio de las féminas en Guerrero Con el propósito de hacer una revisión de temas conectados con la equidad de género Y la construcción de equipos de trabajo La Secretaría de la Mujer organizó el taller Criterios Básicos para la Incorporación de Enfoque de Género Que se llevará a cabo por espacio de dos días en la sala de juntas Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno de esta capital Al inaugurar el taller, la secretaria de la Mujer, María del Rosario Herrera Asensio Señaló que esta dependencia tendrá un rostro humano en favor de las mujeres guerrerenses Y que a través de políticas sociales específicas Se trabajará para abatir los altos índices de violencia en contra de las féminas Principalmente al interior de las familias Abundó que se tiene el proyecto de manera conjunta con la Procuraduría General de Justicia del Estado De hacer que las agresiones, de que sean objeto las mujeres, sean perseguidas de oficio Y que el responsable reciba el castigo correspondiente Inclusive en aquellos casos que la víctima se desista de la acusación penal Por otra parte, destacó que con el propósito de sensibilizar a la niñez guerrerense En el renglón de violencia hacia la mujer La Secretaría de la Mujer, en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero Plantean que en el tercer grado de primaria se imparta la materia de equidad de género Y contra la discriminación Y en el primer año de secundaria, la materia contra la violencia Siendo la región de la montaña donde se ponga en práctica este programa piloto La señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre Se reúne con esposas de funcionarios para crear unidades de participación ciudadana La presidenta del TIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre Tomó protesta a las titulares de las unidades de participación ciudadana Que presidirán las esposas de los funcionarios estatales Con el objetivo de articular y realizar actividades de asistencia social A través de las diversas dependencias En este primer encuentro con las esposas de los funcionarios Laura del Rocío reconoció la importancia de integrar a los voluntarios Dijo Porque la labor social y altruista que desempeñan Contribuye a mejorar la política de asistencia social en el TIF Guerrero Se debe trabajar unidos y con entusiasmo Para brindar servicios asistenciales de calidad En el auditorio del TIF Estatal La presidenta honorífica invitó a la ciudadanía en general A las sesiones de relajación, meditación y respiración Para el manejo de estrés y situaciones difíciles en los seres humanos A fin de buscar el equilibrio entre cuerpo y mente Impartidas en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero También recorrió las instalaciones del TIF Estatal Y saludó a los trabajadores de la Dirección de Asistencia Alimentaria La Subdirección de Desarrollo Comunitario La Dirección Jurídica La Coordinación de Giras Y los Departamentos de Informática e Inventarios En esta interlocución con los empleados de las diversas áreas Les reiteró que serán rehabilitadas las instalaciones Para ofrecer a la población una atención digna Y para no poner en riesgo la vida de los que laboran En esta institución de asistencia social El Museo Interactivo La Vispa Organiza gran fiesta con motivo del Día del Niño El Gobierno del Estado a través del Museo Interactivo La Vispa Quiere ver felices a todos los niños este 30 de abril Por ello este sábado la entrada será gratuita Informó el director de esta institución Erick Humberto Armenta Adame Anunció que este 30 de abril Además de que la entrada al Museo Interactivo Será gratuita desde las 11 de la mañana Habrá regalos, payasos, zanqueros y botargas de superhéroes También se rifarán muchos regalos A todos los niños que asistan a divertirse ¿Qué tal amiguitos? Mi nombre es Erick Humberto Armenta Adame Director General del Museo Interactivo La Vispa Para invitarlos este sábado 30 de abril Al Día del Niño Habrá quermés, habrá sorpresas, habrá payasos, zanqueros Pero sobre todo mucha diversión Recuerden a partir de las 9 de la mañana A 6 de la tarde este 30 de abril Día del Niño Dio a conocer que por instrucciones del Gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero De manera continua se realizarán eventos A favor de la niñez guerrerense Amigas y amigos Les agradecemos su atención Y los invitamos a que continúen informados De las acciones y actividades que realiza el Gobierno del Estado de Guerrero En beneficio de la población ¡Gracias! Gracias por ver el video.